Buenas tardes y bienvenidos al pronóstico meteorológico para la tarde de hoy viernes en Colombia. La presencia parcial de nubes sobre el Caribe podría provocar una tarde con lluvias de variada intensidad. Se espera que los sistemas nublados que cubrirán las islas colombianas no provoquen precipitaciones. No se descarta una tarde pasada por agua en el Pacífico debido al cielo seminublado que cubrirá el litoral. Al centro del país podrían experimentarse lluvias ocasionales mientras los Andes permanecerán parcialmente nublados. En Arauca, Meta y Castanares se evidencia una tarde con lluvias moderadas debido al cielo encapotado. La Amazonía recibe una tarde con cielo marcadamente cubierto y posibles precipitaciones moderadas. La tarde del viernes en Bogotá vendrá acompañada por lluvias ocasionales y cielo parcialmente nublado. Preste mucha atención al resumen de las alertas activas esta tarde en las diferentes regiones. Se alerta por inundaciones en varios barrios del municipio de Duitama, Boyacá. También persiste la ruptura del dique que protege de inundaciones del río Magdalena al corregimiento de Vijagual, en el municipio de Puerto Huiches, Santander. Persiste la alerta roja debido a la alta probabilidad de incendios en zonas del departamento de Magdalena. Alerta roja en el Caribe, el Pacífico, la región andina, Meta, Castanare y Putumayo por alta posibilidad de deslizamientos. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.